¡Suscríbete! Ya tú sabes, ¿ah? Insanity. Ya tengo una bazooka, pero voy a utilizar varias bazookas a ver cómo nos va. Y ya estamos a ver en un teamfight Chalo House. ¡Uy, buenísimo! A ver, justo tres minutos, ¿ah? Justo tres minutos. Vamos con todo loco. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy, este es sin vergüenza! ¡Este! ¡Uy, no, no se muere! ¡No se muere! Vale, vale, vale. ¡Fuera de aquí! Acá hay un vato. Acá hay un vato que quiere morir. Acá hay un vato que quiere morir. ¡Fuera! ¡Uy! ¡Se murió, se murió, se murió la limaña! ¡Este vato! ¡Fuera! Vamos que me agarro con todos. Vamos que me agarro con todos, bro. ¡Uy, este pollito! ¡Ahí está! ¡Vale! Le doy con todo. ¿Y este vato? ¡Fuera de aquí! A ver, ¿dónde están la gente? ¿Dónde están la gente, bro? Por aquí aparecieron unos cuantos. Por aquí estaban disparando. ¡Listísimo! ¡Mira este bro! ¡Dale a la bestia, mano! ¡A la bestia! ¡Estamos insanos, mano! ¡Insanity, crack! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡Vamos con toda, bro! ¡Vamos con todo! ¡Uy, le cae! ¡No, no le cae! ¡Aquí este vato! ¡Roster! ¡Uy, este mano! ¡Mira, qué haces! ¿Qué haces, crack? ¡Mira, qué haces este brato! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Me quieren atacar con todas, bro! ¡Pero no van a poder! ¡Uy, y esta pollita! ¿Qué haces poniendo tú, mina? ¡Toma! ¡En toda la cola! ¡Me quiere quemar este sinvergüenza! ¡A la bestia, bro! ¡Pero estoy terrible! ¡Estoy terrible! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí, manito! ¡Uy, este es masacre total! ¡Este es masacre total, bro! ¡Uy, no! ¿Qué pasó? ¿A dónde me fui? ¡No! ¡Me caigo! ¡Pero me ca... ¡No, ya me caí, bro! ¡No! ¡Chesumáquina! ¡Vamos a seleccionarse hasta eso! ¡Otra bazookiña! ¡Tenemos aquí! ¡Uy, sí! ¡La doble bazooka! ¡La doble bazooka! ¡Lo voy a disfrutar riquísimo! ¡Uy, uy, sí! ¡No! ¡Se me escapa, se me escapa! ¿A dónde se me fue? ¿A dónde se me fue esa presa deliciosa, bro? ¡Se me escapó! ¡No importa! ¡Mira esta flaquita! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, sí! ¡Uy, chesumáquina! ¡Me gusta porque este tira durísimo! ¡Vamos! ¡Uy, sí! ¡Uy! ¡No! ¡Se quedó laguado! ¡Se quedó laguado! ¡Esta pollita! ¡Vamos! ¡Esta pollita quiere su masacre! ¡Buena! ¡Va la bestia! ¡Uy, no! ¡No te me corras! ¡Oye, Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Cuidísimo! ¡A la bestia! ¡Uf! ¡A la... ¡Ula! Lo que... Esta doble bazooka es la masacre total, loco. Esta doble bazooka es la masacre total. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí, miércoles! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Se muere, se muere, se muere! ¿Aparecen por acá? ¿Aparecen por acá? ¿Por dónde aparecen los sinvergüenzas? ¡Aparezcan, pepollitos! ¡Que quiero matarlos! ¡Ahí está! ¡Tiro! No, estoy inspiradísimo. ¿Hay un vato que está acá arriba? ¡No! ¡Se subió el bro! ¡Se subió el bro! No puede decir, se acabó de subir al techo el sinvergüenza. Mira, se suben todos al techo. ¡Se suben todos al techo, bro! ¡No, les voy a dejar! ¡Vamos! ¡Me subo yo también al techo! ¡Y listo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Justo cuando quería matarles, bro! ¡Jajaja! Vale, vale. Vamos con la segunda rondita, pero... Esta vez... Hay que seleccionar otra bazooka. A ver, ¿qué más bazookas tenemos? Checamos por aquí. Tenemos esta bazooka de aquí que tiene... Mira, mira. Esta bazooka tiene... Mira. A ver. ¡Uy, no! Se me escapa, se me escapa la chiquita por acá. Se me escapa por acá la chiquilini. ¡No! ¿Qué fue? ¿A dónde se metió? ¡Ah! ¡Viva eres! ¡Viva eres! Toma eso. Este otro vato... ¡Uy! Se me escaparon. Se me escaparon. ¡Se me escaparon! ¡No, sinvergüenzas! ¡Se me escaparon! Vale, vale, vale. ¡No! La gente se acaba de ir, brother. La gente se acaba de ir. No puede ser. Mírate, sinvergüenza. ¡Ah! ¡Te me quieres escapar! ¡Toma! Ahí está. Vamos a destruir este portal. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Cómo destruyo este portal? Ya no importa. Lo que agarro, lo subio y... ¡Listísimo! Ahí está. Ahora a ver. Que se vengan. Que se vengan en mi portal. ¡Uy! ¡Qué rico! Uy, este... Esta bazooka también dispara de la lora. Esta bazooka también dispara de la lora, loco. ¡Uy, sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Uy, no! ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde se fue el pollito, sinvergüenza? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hace esta pollita? Mira. ¿Qué hace sentada en el...? ¡Está sentada, bro! Está haciendo la... Está haciendo la cagación. Pero ahorita no es hora de cagar, oye. Y no se muere tampoco. Buenísimo. No se muere el sinvergüenza. Vale. Vale, vale, vale. ¿A dónde se han ido la gente, mano? ¿A dónde se...? ¡Uy, sí! ¡No! ¿Cómo no... ¿Cómo no le ca...? ¿Cómo no le cayó? A ver, a ver. No. ¿A dónde... ¿A dónde la...? ¡F en el chat, crack? La gente se ha desaparecido. El equipo contrario ha desaparecido. Y las presas deliciosas... Ya no hay. No hay las presas deliciosas. Vamos. ¿Qué fue? ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Oye, mano! ¡Lo tiraron al pobre! ¿Qué fue? Ya lo puedo recoger. Lo puedo recoger. ¡Mira, lo ve! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Qué loco! ¡Uy, no! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¿Qué fue, loco? ¡Uy, ay, ay! Se puso terrible la vaina. Se puso terrible la vaina, loco. ¡Uy, me quiere bazuquear! ¡Toma tu bazucón! ¡No! ¡Se pusieron terrible la gente, manito! ¡Ah, la bestia! ¡El hugi-wugi! ¡El hugi-wugi! ¡Pucha! A ver, ¿qué más bazucas tenemos? Checamos las bazucas. Me recuerdo que había de bazuca de uno, ya no. Y a ver, ¿qué más bazucas tenemos? Mmm, ahí está. Ahí está la bazuca de uno, manito. Vamos a ver cómo nos va con esta bazuca de uno. A ver si es letal o no es letal. Pero lo que bota son bastantes balas. ¡Uy, este sinvergüenza de Monster! ¡Me mató el basura! Vale, vale, vale. ¡Y se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo, brother! ¡Vamos al segundo reto! Y bueno, entonces vamos al segundo reto a ver qué reto me han hecho. Dice... ¡Steve te reto a ganar con un tanque, una carrera y quedar en primero, segundo o tercer puesto! Así que vamos a una carrerita, bro. Y vamos a elegir un tanque. Entonces vamos a carreras. Y listo, me agarro este tanque. ¡Ay, estoy con mi tanque! O me hubiera elegido el rojo, ¿no? Ya, ahora tengo que intentar quedar en primero, en segundo, en tercero o no sé en qué puesto. Pero vamos a ver si es que la podemos hacer bien chévere. ¡Y va a empezar la carrera, brother! ¡Salimos con todo! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que ganar esta carrerita. Vamos a ver si el tanque corre o no corre. ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Corre, sí, corre! Pero tengo que saber mantenerla. Tengo que saber mantenerla el tanque. Sí la hago, sí la hago. ¡Chévere! ¡No! Ya me choqué, ya me choqué. No me dejaron. ¡No! Me dejaron con el último. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vamos, vamos, vamos. Sí la mantengo. Tengo que mantenerla. Estoy ahorita en el puesto once. Vamos a recuperar. Tengo que ganar esta carrera. Si no gano, voy a perder el reto, bro. Si no gano, voy a perder el reto. Vamos. Ahí está. En quinto puesto. Parece que el agua. Parece que el agua. ¡Vamos, tanque! ¡Uy, sí! Buenísimo. Esta curva es... Esta curva es... Ahí está. La tomé chévere. Esta curva también es media engañosa. ¡En cuarto puesto! Sí la puedo hacer, ¿ah? Sí la puedo hacer. Parece que sí la puedo hacer. ¡Vamos! ¡Hala! ¿Viste lo que corre mi tanque, ah? 186 kilómetros por hora, loco. Vamos, vamos. La última... La última... La última vuelta. La última vuelta. Buena, buena, buena. Se chocó. Se chocó. Esta es mi oportunidad. Buenísima. Voy tercero, voy tercero. Vale, 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 vale. Voy tercero, loco. Voy tercero. Vamos a ver. Parece que sí. ¿Dónde está el segundo puesto? Y el primer puesto ya llegaron a la meta los sinvergüenzas. Parece que ya llegaron a la meta los sinvergüenzas. No puede ser en qué puesto segundo. ¡Buenísimo! ¡Vamos! Quiero hacerlo nuevamente. Me gustó esa carrerita, pero esta vez me voy a llevar este tanque rojo. Uy, no. Pero no, en esta pista no. Vamos a la otra pista. Vale, ya me tocó la otra pistita. Ahora sí, selecciono mi tanque rojo. Esto va a estar difícil porque es combinación de motos con carros. Motos con carros. Esto va a estar re difícil. Pero vamos a ver si la puedo hacer nuevamente. Segundo puesto que deten antes. ¡Vamos! Nos salimos con todo. Uy, mira la cantidad de motos, loco. No, ya iba a estar más difícil. Ahí sí se puso más difícil, pero no importa. Vamos a ver cómo nos va con mi tanque. Ahí está mi tanque corriendo duro. ¡Hala! Lo que corre este tanque rojo, ¿ah? Este tanque rojo corre durísimo. ¡No! ¿Otra vez me choquí en esta misma vuelta? No, pelo. Pucha, me dejaron en treceavo puesto. ¡Vamos con todo, loco! Ahora sí. Ya. Tengo que recuperar. A la vistia este tanque rojo. Lo que corre, ¿ah? Lo que corre. Estamos en décimo puesto. Parece que no vamos a ganar esta vez, ¿ah? Me tocó con motos también, Pedro. Con las motos como me tocó ya fue. Buena, 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 buena. No me chocó, no me chocó, no me chocó. Buenísimo. Uy, sí. Esta puede ser mía. Esta puede ser mía. Dale, dale. No me estoy chocando. Eso está bacán. No me estoy chocando. Eso está bacán. La gente se adelantó durísimo, loco. No parece que esta vez no la hacemos, ¿ah? La gente se adelantó como están en moto. Se adelantaron, pero a la bestia. Me lo ganó este... No. Ya fue ya. ¿Cómo pe...? ¿Cómo pe, loco, máquina? Oye. Ya la estaba haciendo bacán, mano. La estaba haciendo bacán. Buenísimo. Se chocó este vato. Ahí está. A ver, ¿en qué puesto quedamos? ¿En qué puesto quedamos, loco? A la bestia décimo puesto, mano. No puede ser. Pero ya habíamos cumplido el reto, así que esto fue solo un bonus. Y la pasé recontra bacán en estos retos. O sea, y ya tú sabes, nueva temporada. No nueva temporada, no nueva serie de retos bien chéveres, bien bacanos. Steve se despida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!